Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. Y el día de hoy te voy a compartir los 6 mejores juegos parecidos a Cyberpunk 2077, o como se diga ese número en inglés. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web, ahí vas a encontrar estos juegos para que los descargues. Bueno, si es que alguno te gusta, www.julverpro.com. Date una vuelta por allá, porque además de eso, tenemos juegos de otras categorías, ya sea juegos multijugador o de cualquier otra categoría. Multijugador, parecidos a Fall Guys, parecidos a Free Fire, parecidos a PUBG, etc. Así que date una vuelta por allá. Antes de comenzar, también quiero saludar a mis compitas que comentaron el video anterior. David Hernández Sánchez, Abraham Gabriel, Diego Fernández, Leandro Valenzuela, Miguel Gamer, y por ahora, pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Ahora sí, gente, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los juegos más parecidos a Cyberpunk 2077 para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Wise Bears of a Machine. Wise Bears of a Machine es un juego nórdico de ciencia ficción, de género policial. Cuenta la historia de Vera, una agente especial con mejoras cibernéticas, a quien le encargan la tarea de investigar una serie de asesinatos. Estos brutales asesinatos ocultan una verdad siniestra, ya que Vera no tarda en descubrir su vinculación a un grupo de fanáticos que intentan crear una inteligencia artificial, súper inteligente, una práctica que lleva prohibida casi un siglo. Para más suspenso, una gran pérdida del pasado de Vera vuelve para atormentarla, lo que la obliga a replantearse su cordura y todo aquello en lo que ella cree. Como agente de la oficina central que es Vera, tiene a su disposición una nanosustancia avanzada llamada Azul. Esta tecnología extraordinaria y codiciada le permite desarrollar habilidades sobrehumanas adaptadas a su propia mentalidad. Elige tu estilo de juego y válete de estas mejoras para investigar, reunir información y resolver puzzles con múltiples soluciones. Número 2. Neon Shadow. Neon Shadow es un juego de disparos en primera persona en el que los jugadores controlarán a un soldado especial, con una estética bastante parecida a la del jefe maestro de Halo, con el objetivo de salvar a la humanidad. El juego cuenta con una campaña para un solo jugador, que podremos disfrutar en tres niveles de dificultad diferentes. A lo largo de esta campaña tendremos que superar varios niveles plagados de enemigos cibernéticos. Por suerte contaremos con un puñado de armas, escopeta y ametralladoras incluidas para hacer frente a todos los enemigos. Además de la campaña para un jugador, este juego viene con un modo multijugador, en el que podremos enfrentarnos a nuestros amigos en red local. De hecho, incluso podremos jugar el modo cooperativo con amigos, aunque es mucho más divertido el modo versus. Número 3. Punk Royale 2052. En este juego saltarás en paracaídas desde un jet privado, y aterrizarás en una isla futurista llamada Ocean City, una ciudad de vicios y caos. Recorre el mapa en busca de increíbles aumentos cibernéticos que mejoren tus habilidades y eliminen a la competencia, con armas de alta tecnología. Sorprende a tus enemigos con tácticas únicas impulsadas por tu mercancía cibernética y sé el último hombre en pie. Busca en las áreas de Ocean City con la esperanza de encontrar armas de ciencia ficción raras, y aumentos que brinden una ventaja específica sobre tus enemigos. Aunque las armas son necesarias para eliminar a tus oponentes en Battle Royale, en Punk Royale 2052 los aumentos cibernéticos son tu boleto dorado, para lograr el objetivo del último vivo en una manera más Cyberpunk. Número 4. Cyber Hunter. Cyber Hunter es un juego de acción multijugador al más puro estilo Fortnite, de hecho fue muy popular así que es probable que muchos ya lo conozcan, en el que los jugadores pueden enfrentarse contra hasta 100 oponentes de forma simultánea. La acción tendrá lugar en una enorme isla llena de armas, vehículos y otros objetos que podremos equipar. Cyber Hunter es un excelente Battle Royale que consigue trasladar la experiencia de juego de Fortnite a dispositivos Android. El juego además cuenta con un apartado gráfico excelente y dos modelos de personaje, entre los cuales podremos elegir al empezar a jugar. Número 5. Exiles. Exiles Survival es un juego de rol y acción en tres dimensiones ambientado en un mundo original, a medio camino entre la prehistoria y la fantasía medieval. Los jugadores tendrán que aprender a sobrevivir en este entorno hostil, en el que tendrán que combatir contra multitud de enemigos, pero también construir su propio hogar, alimentarse y establecer relaciones con otros personajes. La mecánica de Exiles es muy similar a la de Last Day Unheard y otros títulos que se parezcan, con la principal diferencia de que en lugar de zombies tendremos que vernos las caras con orcos y troles salvajes, deseos de acabar con nuestro protagonista. Por lo demás, podremos construir nuestro refugio a nuestro antojo, elaborar todo tipo de herramientas y pociones, recolectar docenas de recursos distintos, etc. Número 6. Cyberworld Online. Cyberworld Online es un MMORPG con grandes dosis de acción, ambientado en un mundo futurista de estética cyberpunk. Los jugadores podrán unir fuerzas con hasta otros 8 jugadores, con los que podrán colaborar en tiempo real para completar algunas de las misiones más difíciles. Uno de los aspectos más divertidos de Cyberworld Online es que desde el principio podremos invocar a nuestro vehículo, con el que podremos conducir a cualquier parte de la ciudad. Tendremos total libertad para movernos de pie como en coche por los amplios escenarios del juego. Además, aunque en muchas misiones tendremos que eliminar a enemigos de varias bandas rivales, también podremos atacar a cualquier NPC que veamos por la calle. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no te olvides de suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video, Facebook e Instagram. Aparte de eso, he creado mi sitio web en donde vas a encontrar todos estos juegos de forma gratuita para que vayas y los descargues. Por cierto, los links no tienen nada de publicidad, así que lánzate por allá, www.julberpro.com. Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.